leer porque me da la tarea de estar investigando un poquito y es un tema que yo creo que una cosa te lleva a otra y a otra y a otra y para mí eso no es mentira pero eso lo vamos a aclarar y quizás para una casi ciencia o una pseudociencia las oportunidades las que te van a definir entonces creo que así hay un determinismo si hay cierta calidad de suerte pero tú decidís qué hacer yo también después de leer todo esto y vamos a pasar consulta esto me lo ha estudiado como hasta las dos de la mañana respeto qué bárbaro no mira está bien interesante dice que la ubicación del ascendente que en mi caso era tauro depende de la hora y lugar de nacimiento pues está en relación directa con el movimiento de rotación de la tierra en 24 horas en términos simples el ascendente puede definirse como el punto del zodíaco es lícoló a también el mío gina en sus conclusiones o sí verdad gina tú fíjate que es un tema bien curioso bien interesante lo disfruté disfruté leer de esto por algo es una pseudociencia muy popular alrededor del mundo creo que dice mucho de la historia del ser humano como tal que siempre hemos pero una cosa no descarta la otra estoy totalmente de acuerdo voy a cerrar con majo en las conclusiones o tengo yo tengo algo quiero que tú cerres quiero que tú cerres pero como estamos hablando la carta natal y esto literal lo voy a leer de algo que tomé y me pareció muy sabio y dice guiño yo le voy a decir que no hay que creer y tal vez